Este jueves 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana se presentará el libro Hilando Resistencia en el Centro Cultural Dante Alighieri, ubicado a un costado del Parque de San Vito de Cotobrus. Este libro retrata el trabajo en conjunto de diversas iniciativas culturales desarrolladas desde la Oficina de Gestión Cultural en la Zona Sur, de la Dirección de Cultura con Distintas Mujeres de Pueblos Indígenas Borucas, Térrabas, Bribris y Noves, de diversas organizaciones de territorios de la Zona Sur. Sistematiza la experiencia de los talleres Somos como Somos, metodología desarrollada junto con la fotógrafa brasileña Marcia Silva, quien a la vez es la autora de las fotografías que integra este libro y profundiza sobre la exposición itinerante Territorios, Fibras que Resisten. Para Carol Montero, gestora cultural de la Dirección de Cultura, este proyecto ha tratado de evidenciar el aporte de estas lideresas indígenas en sus organizaciones, sus familias y comunidades. También indicó que permite la reflexión de la diversidad de identidades de los pueblos originarios de la región y su quehacer como artesanas, campesinas o activistas, todas organizadas desde una visión desconorrizadora y de despatriarcal. Este jueves en la presentación del libro se contará con la presencia de las mujeres participantes en este proceso, quienes contarán en vivo sobre todas sus experiencias y además autografiarán ejemplares del libro que serán donados a las personas presentes. La actividad es para todo el público y la entrada es gratuita. Se degustará un refrigerio de gastronomía indígena. Esta actividad cuenta con el apoyo de Yafa Brunca y también, por supuesto, de la Dirección de Cultura.